Hola mi familia de moda guau y te tengo un nuevo video ¿Te has preguntado que debería comer mi perrito para estar saludable? Pues no te lo pierdas que aquí te tengo la respuesta Lo primordial es que tu perrito come una dieta balanceada Lo principal son los carbohidratos ya que estos les aportan energía a ellos Cereales, verduras, tubérculos Y de ahí pueden provenir sus famosas croquetas o perrarina Algo que también le puedes dar que aporta vitaminas, minerales y antioxidantes Es el tomate No es dañino y los mantiene hidratados Pero si hay que tener cuidado con los tomates verdes Luego otra cosa primordial es la proteína Esto lo puede encontrar en el huevo, pollo, pescado, cordero Esto lo ayuda a su masa muscular, cicatrización, su piel Y muy importante a mantenerse en forma Y ya que nombran los pescados Algunos de los pescados que ya pueden comer Puede ser salmón, atún, merluza, sardina, caballa y bacalao También otro alimento que necesitan son las grasas Ya que esto le brinda energía Y muy importante alimentos con vitaminas y minerales naturales Frutas, verduras, también perrarina Cuando se trata de fruta y verdura pueden comer Lechuga, repollo, apio, albahaca También bueno si quieres saber un poco más de la dieta balanceada Que puede comer tu perrito y no arriesgarte Puedes comunicarte con su veterinario Y que bueno él te recomiende que puede comer Y recuerda que si te gustó este video Puedes unirte al Club Moda Wow Totalmente gratuito Y nos puedes dejar tus preguntas personales sobre tu perrito El link estará en la descripción Y bueno recuerda unirte ahora mismo